yo mandé los saludos a los que están allá del otro lado en cuenta que ya está mire daniel marta y todos los hijos de mi tía licha hay mucha gente ya que si lo conoce cómo anda contento una botella de tequila si quiere un trajito aquí de bueno le va a dar minutos para que piense que va a decir que está aquí va a grabar a roberto carlos aquí a roberto carlos ahora sí yo como muy caro por las fotos porque el sol ahí jefe cómo estamos estamos al 100 sí ya sabe aquí disfrutando con la familia verdad pues aunque no está toda pero pues con la que está un saludo un saludito para allá no pues para qué mejor que nos manden de allá para acá no ya son todos la familia aquí andaba adrián es poquito no sí y un mes un mes y es un mes y si se vino también con la familia que bueno ahora que pudo sea cuánto duró aquí dos semanas vamos es que sale recarto y luego ya ya no son rancheros igual que no son de pura ya los que tío ya pensó que va a decir que les saluda a todos los que están allá principalmente a tus carnales que en quien quien son los carnales pues daniel que más madre que tallaba y marta marta que también desde un feliz año nuevo eso así mero que la paz es muy bien y que no se olviden de acá que aquí lo esperamos en el pueblo mágico del pastre verdad no es que bien adiós pues tío está muy bien ahorita vamos a ir a grabar el río vamos a grabar el río tío desde que nomás grabó un poquito aquí aquí vamos a estar voy aquí bajito de regreso está la casa de de roberto aquí vamos a bajar no sé si se recuerdan aquí pero aquí que estaba aquí ya ni me recuerdo la huerta no no estaba la sequía por aquí tío ahí arriba nos llevando perdido pues bueno vamos aquí a ver aquí el río a ver si no nos ahogamos a ver que no voy a pues aquí está bonito está bien fresco aquí era como la huerta no sé qué era aquí qué es manzanilla y aquí está el famoso río del pastre famosísimo aquí son las playas del pastre no es que ahorita está un poquito sola la playa porque la gente se fue a otra playa más arriba más abajo no sé pero aquí está el río esa casa pues es de ángel a para qué lado está la placita el río está muy hondo aquí se mira todo lo que todo lo que ha bajado cuando sacaron la arena de cruce bajó como unos de dos a tres metros pero es que necesito que lo digan más más cerca ven 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 para qué ahorita vamos a entrevistar a una persona aquí local de la comunidad del pastre les va a contar unas historias supuestamente que pasaron aquí reales que dices que aquí fue donde se hundió el titánic sí pues aquí fue donde pasó y aquí es irá pegó en aquella esquina donde no alcanzó a doblar y por eso se hundió ahí está abajo está abajo no llegó ni a la presa y llegó porque estas curvas y también qué clase de animales hay aquí que dices que salen cocodrilos a veces que salen los cocodrilos o cuando vienen las vacas muertas entre el río sí pero qué más que más animales hay ahí en el río difuntos las que cuando se ponen metió el panteón o sea cual panteón al diario de san jose pinos cuando se reventó la presa también cuando se cayó el puente fue cuando amaneció ya todo que ya no pasaban y se llevó todo eso pues que se reventó la presa como las 12 de la noche y yo todo esto es mejor sí sí pero lo bueno es porque fue que no fui sin comenzar a la escuela papá vamos aquí a grabar si no nos quita la cámara un cocodrilo voy a grabar un poquito más cerquita para que no puedo bajar hasta por acá es que me deslumbra el sol para grabar por aquí si puedo por aquí vamos a grabar un poquito aquí para la gente que no nos cree en pensilvania que en el pastel hay playa playa aquí les voy a demostrar que si hay playa vamos a grabar un poquito ya andamos aquí en la playa aquí se miran las olas se alcanzan a ver las olas en tiempo de aguas en tiempo de aguas alguna gente viene a surfear aquí verdad ahorita no hay muchos botes quién sabe por qué será están anclados no los botes no que los botes están anclados arriba por eso ahorita no nos alcanzamos a ver aquí pero aquí se mire el agua aquí es que aquí no hay permiso de anclar botes todo es privado todo se hace por ecología para hacer el medio ambiente verdad bueno entonces ahí ya les demostré a la gente que me juzga que esto es loco que no hay playas ya las miramos hasta mi tío bueno nos vamos a regresar pues acá en la casa de roberto ya nos dio sed si son plátanos y a poco y salen como una maceta así esos son esos y luego se abren no van creciendo más o si eso ya los mire pero aquí es como una flor o qué es a ver a ver vamos a grabar los plátanos aquí están mire tenemos aquí un plantillo de plátanos aquí tienen hay mangos nomás que el mango ahorita anda anda grabando aquí hay naranjas mire todo esto ahí tienen muchos naranjas y limones sí a ver de grabar cuando de veras a ver de venir como cuando estaba el río ahí crecido sí es hora para junio o julio ya estaba yo ya estaba estoy con Néstor ¿porque? porque no vives venido a visitarme ya tenía días hay y no vives venido no estaba aquí no hasta hoy regresamos no bueno hasta ahora cuando viene sí sí lo que pasa que ahora tengo que dividirme aquí allá pero mire aquí no estamos refrescando con una agüita fresca buenas tardes que les va bien usted sí la conocen no y herminia salud para todos saludos para todos a los que están por allá después que le va bien bueno nos despedimos con estas imágenes aquí de este pueblo mágico que es el paz le adiós nos vemos en el próximo vídeo